Vamos madridista, un saludo grande amigos, acompáñame en el Tour de la Obra del Santiago Bernabéu. Muchas gracias a todos mis seguidores y a futuros seguidores. Vamos a la Madrid. Buenos días amigos, a la Madrid, sábado 14 de agosto 2021, otro día más en el Tour de la Obra del Santiago Bernabéu. Estamos frente a la Torre C, que como se ve, ha empezado la demolición, se están quitando los paneles de hormigón. Eso es bueno, eso es bien, bien. La Vega Cercha número 3 ya tiene colocadas todas las piezas amarillas, está esperando que se vaya a su sitio. La número 4 todavía está esperando ahí abajo en la plataforma. A ver cuándo lo toca. Me toca, le toca. Vamos, vamos para adelante. Vamos por la calle Rafael Salgado. Ahí tenemos otra vista a la Torre C, como se ve, y a los pasillos interiores. A veces ahí también se está trabajando. A los pasillos interiores, que te da acceso a la grada. Eso es bien, está bien. Está bien. Vamos. Vamos a llegar a la Torre D, donde aquí ya no se mueve casi nada. Sigue igualito. Ha traído otra mega global esa enorme, que veo que está ahí montándola. Seguro para otras piezas que pesan mucho. Y ahí vamos. Vamos. Vamos a entrar un poco. A ver, a ver, a ver. Sí. Está una gruedesa enorme. Nos vamos ya. Nos vamos ya. Vamos a entrar por la calle Padre Damián. Estamos ya a la nueva Torre D. Este. Este ya está cogiendo forma de trabajadores, que seguro está pintando, limpiando por ahí. Las escaleras. O creo que está también con las escaleras. Veo muchos, sí, están pintando. Algunos están pintando. Y ya está cogiendo forma el torre de acceso. Aquí, arriba, todavía no se han quitado los paneles de encojado. Y eso va muy bien. Muy bien. Ese ya tiene, empieza a tener color y sus cosas. Eso es bueno. Hombre, falta, falta la barandilla, que todavía sigue. O paneles, no sé qué van a poner ahí, entre las plantas. El aparcamiento ya está casi a la cuesta cero. Acabando. Las mega grúas estas siguen aquí esperando. Para hacer su trabajo. Para bajar la mega fecha vieja. Y vamos, vamos para adelante. Estamos en la plaza de Sagrados Corazones. Tenemos una vista a la torre A. Que no se ve muchas movidas. Tampoco a la nueva torre A. Sigue ahí los paneles de encofrado. Todavía no ha quitado nada. Y... Vamos, vamos. Que nos vamos ya para adentro. Estamos en el fondo sur. Como se ve, se está trabajando mucho. A los pasillos del acceso del... De la grana. Ahí está todo destrozado. Una barbaridad. A ver. Veanle caña, chavales. Y... Y... Al torre B. Que está... El más destrozado. De todos los torres. Este ya está... Vamos. Se ha quedado... Los huesos. El esqueleto. Ya se está poniendo... En función... La tijera. Empezar a cortar. Y... Romper. Y destrozar. El torre histórico. El torre B. Vamos. A dejar sitio... A la nueva torre B. A ver. Cuando. Llegará a su sitio. A la fecha número 3. Aquí ha empezado el rollo. Dándole agua. Para no salir polvo. Y vamos. Y darle, darle. A ver. Como el sábado. Tengo poca movida. Por ahí. Por fuera. No es como todos los días. Seguro que... Algunos trabajadores Libra también. Es la... Es el mes de las vacaciones también. Y a ver. Y a ver cómo estará por dentro. Vamos para dentro, chavales. Y no te olvides. Suscribe. Dale me gusta. deja un comentario y activa las notificaciones vamos madridista vamos madridista buenos días amigos sábado 14 de agosto 2021 otro día más en la obra del santiago bernabéu y no te olvides subscribe dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones vamos a ver las novedades las novedades son que 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 ahí está parábola la grana del fondo norte veo que no hay movida nada de movidas y sigue nivelando y echando amigón como lo sabéis los raíles del césped retro táctil se queda enterado porque el año que viene tiene que romperlo otra vez está nivelando ya se está echando una capa de arena y luego el próximo nivel será el césped porque el año que viene se rompe otra vez se está nivelando se está sacando el nivel con el nivel del del pozo como va y que no se van a no 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 ahí viene más alto ahí tenemos unos obreros colocando los moldes de hormigón están ahí todavía se sigue echando hormigón y nivelando no no hay muchos cambios desde cuando desde miércoles desde miércoles se ha movido pero tampoco se ha movido mucho también en la grada del lateral este tampoco hay movida bueno no veo muchos muchos cambios no se ve muchos cambios y aquí en el fondo del sol tampoco así que no sé no veo no 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 ha cambiado mucho mucho así que se ha limpiado un poco el campo que ya no hay tantos materiales por dentro y eso está bien muy bien en la cubierta de la cubierta en el fondo norte así que se ha colocado algunas capas más capas de esta intermedia y aquí en el fondo sur no veo nada cambio no se ve nada de cambio así que muchas novedades así tan importantes yo no veo a ver darle caña chavales que hay que entrar a los partidos tengo ganas de venir y hoy vamos a empezar ¿no? a por a la vez tengo ganas de ver un partido tengo ganas de ver a Real Madrid como se presenta en el primer partido oficial olvidando de la pretemporada que no me gustó nada y estas cosas a ver ¿qué opináis? podemos empezar a ser directos puedo hacer directos desde casa con vosotros para analizar un poco los partidos después de los partidos o un día siguiente déjame tu opinión y no te olvidas suscribe, dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones vamos madridista desde el lunes voy a subir los vídeos creo que a las 8 de la tarde porque por el trabajo llegaré más tarde al campo llegaré por la tarde a hacer el vídeo hasta que llego a casa montarlo editarlo y subirlo muchas gracias a todos mis seguidores y a los futuros seguidores vamos madridista suscribe, dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones hasta pronto madridista va a la madrid y activa las notificaciones las notificaciones